Hola gente de YouTube, hoy le vamos a quitar la cuenta de correo a un teléfono marca Motorola, modelo XT1585. Lo que tienen que hacer primero es conectarse al internet. Yo ya estoy conectado. Enseguida nos regresamos completamente, entramos en ajustes de visión, TALBAC, activamos TALBAC, le damos aceptar, Dibujamos una L, le damos en asistente de ajustes de síntesis de voz, tocamos una vez, tocamos dos veces rápido para entrar a esa opción. Aquí dibujamos una L, pausar notificaciones una vez y dos veces, aceptar y aceptar. Aquí desplazamos hacia la derecha, se abre ajustes. Aquí gente, vamos a desplazar hacia la parte de abajo, entramos en acerca del teléfono, información legal, información regulatoria, aviso de la FBC, y aquí gente, vamos a presionar un momento este texto que aparece. Le damos a los tres puntitos, le damos en asistencia, le damos en no, aquí gente, vamos a escribir CH ROM para que se ejecute la aplicación de Chrome, abrimos, le damos a aceptar y continuar, no gracias, tocamos aquí y vamos a escribir V en ROM, así gente, le damos a la flechita, entramos a esta página web, y una vez aquí gente, hay que cerrar estas ventanitas, vamos a descargar la aplicación, la de Quick Toon Maker, ¿quién la ve? aquí está, Quick Toon Maker, aparece publicidad, nos regresamos e intentamos de vuelta, Quick Toon Maker, actualizar permisos, permitir, y ya se está descargando, aquí le damos en abrir, nos vamos en ajustes, nos desplazamos, fuentes desconocidas, le damos a aceptar, nos regresamos, aquí nos regresamos, nos regresamos con mucho cuidado, aquí hay que escribir, a ver, aquí nos regresamos otra vez, ahí, estando aquí, tocamos nuevamente los tres puntitos, le damos en asistencia, tocamos, y esta vez le vamos a escribir descargas, aquí está descargas, y ahora sí vamos a instalar la aplicación que descargamos hace un momento, le damos en aceptar, aquí le damos en abrir, aquí gente, nos vamos a desplazar, hacia la parte de abajo, aquí nos desplazamos, aquí nos desplazamos, vamos a ubicar esta opción, ajustes de IMS, recuerden que yo lo tengo en español, si viene en inglés puede variar un poquito el nombre, pero al final de cuentas es IMS, deben buscarlo en el menú, entramos, le damos aquí en ajustes, le damos en pruebe, nos aparece esto, nos vamos a desplazar, casi al final, donde dice, device provisioned, hay que activar esta opción, hecho esto gente, presionamos el botón de encendido, lo volvemos a presionar, desplazamos hacia abajo, aquí se activa tal, dibujamos una L, y detenemos los comentarios, pausar notificaciones, un toque, y dos toques rápidos, aceptar y aceptar, ahora si desplazamos hacia abajo, entramos al engrane, nos desplazamos hacia abajo, entramos en acerca del teléfono, número de compilación, tocamos rápidamente, para activar el modo programador, nos regresamos, entramos al programador, activamos desbloqueo OEM, así gente, y listo, nos regresamos, ahora entramos a la opción, de copia de seguridad, configuración de fábrica, restablecer el dispositivo, borrar todo, y listo, para que no se les vaya a fallar, les recomiendo, que le pongan el idioma, en el español, pero si ustedes, me están viendo allá en Estados Unidos, y le entienden al inglés, entonces la función de, de IMS, settings, hay que ubicarla, por ahí en ese menú, y van a ver, que no van a tener problemas, bueno gente, si les fue de utilidad, mi video tutorial, no olviden suscribirse a mi canal, saludos a todos, y nos vamos hasta el próximo video,